Un trigo es una celebración durante tres días. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda muy bien? El primer día del trigo es... Muy bien, pues el de santo. El segundo día, ¿qué será? Día de santo. Día de santo. ¿Y el tercer día? Día de santo. ¿Y ustedes saben para qué sirven esos tres días? Sí. ¿Para qué sirven? Ah, muy bien. Sirven para el siguiente día después del trigo. La resurrección de Jesucristo. Durante esos tres días nos preparamos para ese acontecimiento grande, que es la resurrección de Jesucristo. Porque ustedes saben, aunque Jesucristo haya muerto, ¿qué pasó después? Resucitó. Muy bien, resucitó. ¿Y qué significa resucitar? Resucitó. Muy bien, volvió a la vida, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿Jesús está muerto? ¡No! ¡No! Muy bien, ¿y en dónde está? ¡En el cielo! Muy bien, está en el cielo, pero ¿dónde más está? ¡En la iglesia! ¿En la tierra? ¡En la iglesia! ¡En la iglesia! ¡En la iglesia! ¡En la iglesia! ¿Quién es tu voz? ¿Quién es tu voz? Muy bien, entonces Dios está aquí ahí en el sagrado ¿Pero saben otra forma donde encontrar a Dios? En el pan ¿En dónde? En el corazón, muy bien ¿Pero saben en dónde? ¿En dónde? ¿Cómo? En el pan Sí, muy bien En el pan vino bajado del cielo ¿Pero saben? Hay algo que ustedes tienen que aprender muy importante de que Jesús está con el que está la paz ¿Miren el que está la paz? ¿Miren lo que? A pesar de que el que está la paz sea una persona que no mire a Dios pero Dios está en él ¿Y saben lo mejor? Es que Dios está con Nosotros Muy bien Eso es lo que nosotros conmemoramos durante esos tres días Yo les voy a explicar el tercer día del trigo pascual que está aquí ¿Qué es lo que está aquí?